...pasión por algo, si usted no tiene vocación no es capaz de luchar ciertamente por algo. Yo recuerdo que el problema del imperialismo mismo lo entendía de una manera propiamente intelectual. Me pasa en cierto sentido como le ha pasado a muchos jóvenes norteamericanos que sólo recientemente han tenido una percepción real de los problemas que les ha hecho tomar posiciones políticas determinadas. Compañeros trabajadores de la región de Contramarico y Marcos y Parna y todos los demás compañeros ...compañeros orientales. Actualmente estamos muy lejos todavía de disponer todos los que necesitamos, pero ya hay aproximadamente 50 ingenieros quiráuricos cubanos. Y era necesario comenzar a realizar la tarea de dominar los corridos. ...los niveles de estas presas, porque el arroz lleva bastante agua. Es de suponer que esta canasta, todas las demás presas, metiendo agua hacia allá. Es decir, que por muy grande que sea un ciclón... ...pero no se trata de eso, sino la idea era... ...de que la alimentación... ...sirviera a compensación. ...cuánto tienen que elevarla? ...elevarla. Treinta... ...no, ahí no hay treinta metros. ...al nivel de la... ...ahí hay veinte metros. ...de las columnas. ...a unos veinte metros más o menos. Veinte metros. ...pero es rápido. Los alcancé. Voy ahora yo primero. Sí. Muy, muy fuerte. ...es decir, correcto. Nos falta media hora... No falta media hora. ...ya se dice. Yo traigo mi cosa completa. Yo traigo una gran cantidad de invitados, pero no hice el cálculo de los insumos. Y seguro que Pedro tiene algo cocinado. Señores, ¿vamos a ver esto por aquí? ¿Qué hay por aquí? Un isleño. ¿Un isleño vive ahí? Un isleño. Bueno, es isleño porque vive en Cuba, ¿no? No, logró proceder a Islas Canarias. Ah, pero esta es una isla también. Es isleño dos veces. A ver, María, Guillermo, ¿somos vecinos? Sí, señor. ¿Por una noche? ¿Cuál es por ese? ¿Cómo está usted? ¿Quién es el isleño aquí? ¿Usted es el isleño? ¿Pero es que nosotros somos leños también? ¿Por qué no entran por acá? ¿Y entran a la casa? ¿Cuántos son? No cabemos, hijita. No cabemos. No cabemos. No cabemos. Si quieren entrar y que le haga café, le pueda hacer café. ¿Y ese perro? Pero está gordo el perro ese. Miguel. ¿Tú cómo estás? ¿Anda? ¿Está bien? ¿Cómo vecinos? ¿Cómo vecinos? Así nada más lo ve a mamito, ¿eh? Ay, hombre. Ah, bien. ¿Y esta? ¿Está subido? Este es hijo mío. Está bien, mira cómo la cuidan. Este es hijo mío. ¿Y esta nieta suya? Tengo diez. ¿Y tiene nietos? ¿Cuántos nietos? ¿Diez nietos? Tengo un montón. ¿La nieta mayor qué edad tiene? Tiene... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está cerquita y que ustedes sean de esa abuela! La vieja mía no quería ser abuela. No. Pero si ella me van a hacer abuela. Ana María. ¿Por qué no me echan por allá? ¿Por dónde entramos? Ya se lo estoy diciendo que entren por allá. ¿Y qué es? No. La vieja mía no quería. No, no. 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 Mi relación con los demás dirigentes de la Revolución son relaciones de trabajo. Además de la unión, de la hermandad, de la comprensión y de la confianza que existe entre todos nosotros, el trabajo de la Revolución está muy dividido. El problema es que el caballo, por el pelo, genera más carga estática. Entonces, por tanto, cuando lo coge hilo, cuando lo hace lo pudo... Un hermano lo cogió a un rayo, arriba de un caballo. ¿Cómo, cómo? Un hermano lo tumbó, rayo del caballo, lo dejó como muerto. ¿A él? Sí. ¿Y al caballo? Nada. No pasa nada. El Presidente de la República atiende la administración. Raúl atiende el frente de las Fuerzas Armadas. Las decisiones sobre los problemas más importantes las tomamos colectivamente. Nos reunimos y discutimos los problemas fundamentales. A nosotros cada rato nos agarramos una loma en el chip y los rayos. Yo no, en el chip no hay problema. Hay un aislamiento, no se produce la carga estática. El problema nos... El aislamiento con la goma. Es una más solo kilómetro donde ha caído la... En Sanillo mucho. En Vallamos sí ha caído en los lugares acostumbrados. Hay huelga aquí, de brazos caídos. Ya vio, señor. Bueno, pues yo me sirvo de rabo esto. Y un mínimo. Este arroz es una sopa de arroz, comprenden. O con un arroz ensopado, como ustedes lo quieran llamar. Sin más nada. Hoy estoy siendo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Filmado desayunando, señores. ¿Qué abuso? ¿Cuál? Esperaremos. Tendré que recordarme ahora de las instrucciones que me daba de la cortesía francesa. La maestra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted escribió un diario en... en la montaña durante la... no? Mire, yo tenía muy buena memoria. Y todos los datos, todas las cosas me llegaban a la cabeza. Claro. Eso a los fines operacionales, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de... Ulterior, lo mejor es un diario. Pero también es peligroso. Lo pueden perder en la mochila. Llegaban diario. El Che, Raúl también llevaba un diario. Y Almeida también. O muchos hombres no actúan pensando en un papel en la historia. Yo diría que principalmente les preocupaban las cosas. Ciertamente. Yo diría que la historia es un subproducto de los hechos. A mí, como revolucionario, me preocupaban los hechos. Mucho más que la historia. No es el caso de mucha gente que escribió cosas para la historia, como le pasaba, por ejemplo, a Napoleón en Santa Elena, o allá en... ¿cómo se llama? ¿En Elba? No, en Elba estuvo primero. Fue en Santa Elena, sí. Y allá escribiendo las crónicas para que se supiera una cosa y la otra, con una extraordinaria preocupación por lo que se escribiera, lo que se dijera. Bueno, entonces... Yo creo que podemos organizar el viaje ahora por la mañana. Aquella. Mira, tres para... No, mira, para... No, cuando puede... No, cuando puede... No, no, no. March 1952. In Cuba, Fulgencio Batista takes power with army support. Fidel Castro, a young attorney, responds to the coup d'etat. He organizes a small group of men and women who attack Fort Moncada, the army barracks in Santiago de Cuba. The attack fails. No, 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 no. Gracias.